Hola, soy Javier Fernández, secretario ejecutivo y gerente de la Asociación Nacional de Criadores de raza murciano-granadina y hoy os presentamos la raza caprina murciano-granadina. Esta raza es una de las más antiguas del mundo y de las que más difusión tiene tanto a nivel nacional como internacional. Es una raza que se caracteriza por su eminente carácter lechero, una conformación totalmente adecuada para la producción de leche. Una de las características más importantes de la raza murciano-granadina es que está perfectamente adaptada a los distintos entornos de clima seco, de clima frío, tal y como tenemos en la provincia de Granada, así como una alta resiliencia con capacidad de adaptarse a los distintos medioambientes en el manejo de alimentación, reproductivo y sanitario. Nuestra raza es la que mejor utiliza la alimentación con una alta tasa de eficiencia metabólica que significa que es la que mejor transforma la cantidad ingerida de alimento en producción de leche y de calidad de leche para hacer quesos de calidad. Y es por ello que es altamente demandada en países como Estados Unidos, Venezuela, México, Colombia para la empresa y para la industria transformadora de queso. La raza murciano-granadina, en cuanto a su patrón racial, es una raza esbelta, fina, elegante, con características claramente de producción de leche. Podéis ver el perfil de los machos, la capa negra o caoba, que son las dos capas que caracterizan nuestra raza, no pueden tener ningún tipo de divisa blanca. También podéis apreciar la perfecta implantación del sistema mamario, lo cual trabajamos mucho desde la asociación con un sistema de calificación lineal y una evaluación genética que nos permite seleccionar los animales con mejor morfología, con mejor carácter lechero, para propiciar que tengan la mayor longevidad en el tiempo y puedan durar el mayor número de partos de las estaciones posibles en la granja, contribuyendo, por tanto, a una eficiencia y una sostenibilidad en el tiempo de nuestros animales en granja. Dentro de las actividades que trabajamos en Caprigrán, del modelo de gestión de Caprigrán, de sostenibilidad técnica, económica y medioambiental, se encuentra la gestión del libro genealógico, que es la primera actividad que empieza a desarrollar esta asociación allá por los años 80. Posteriormente empezamos a desarrollar lo que es el programa de cría, con un control lechero, con un programa de inseminación artificial, de calificación morfológica lineal, análisis de ADN para redundar en una evaluación genética de calidad, confiabilidad de datos y dentro de las actividades que desde la asociación damos más énfasis es en la formación, el asesoramiento técnico, la digitalización de nuestro sector ganadero para que pueda tener herramientas que le permitan gestionar adecuadamente en tiempo y forma las decisiones más importantes de la ganadería, así como en las instalaciones que contamos desde la asociación con un centro de formación recién estrenado este año, 2021, y unas instalaciones de un laboratorio y un centro de sementales que es pionero y vanguardista a nivel nacional e internacional, exportando dosis seminales actualmente a Chile, a Brasil, a México, a Estados Unidos y a países del entorno de Europa como Italia, Portugal o Marruecos. Una de las características que tiene nuestra raza y nuestra asociación de particularidad es la consolidación de un programa de mejora genética, un programa de cría de la raza, que nos permite posicionarnos como una raza elegida por nuestros ganaderos, tanto a nivel nacional como internacional. Hacemos principal hincapié en aspectos como el control lechero oficial, la recogida de la información sea correcta, sea válida, sea perpetuada y sistematizada en el tiempo, hacemos un trabajo de inseminación artificial desde hace más de 10 años, estando plenamente consolidados y siendo pioneros en la diseminación de semen de nuestra raza y conectar nuestras ganaderías convenientemente. Trabajamos con la calificación morfológica lineal por 17 características, 17 áreas corporales, porque entendemos que aquí redunda la longevidad de nuestros animales y trabajamos con el grupo del Departamento de Genética de Juan Vicente Delgado, catedrático de la Universidad de Córdoba para temas de asesoramiento técnico y de laboratorio de ADN que permiten tener una fiabilidad de todos los ejemplares que se evalúan por estar filiados completamente con su padre y con su madre. Uno de los retos más importantes y desafíos a los que se enfrenta la asociación en el tiempo es la promoción y difusión de la raza. Y para ello entendemos que el papel que va a jugar desde CEAGAS, Life Talks Genetics from Spain, nos va a permitir posicionar mucho mejor nuestra raza de una forma más sólida con la marca España y que tengamos garantías y, sobre todo, transparencia al sector ganadero que se dirija a la compra de genética española de calidad, con garantías y que permita que esta decisión sea perpetuable en el tiempo. ¡Gracias!